y hoy acabo de cosechar la exquisita melena de león que ha tenido creciendo durante tres semanas ahí en el escaparate es de nuestros cultivos y ya está ya está lista para comer es una realmente es un manjar gastronómico como podéis ver en un vídeo mi canal simplemente con aceite y sal una maravilla y aquí os la dejo ver de cerca voy a hacer unas arepas de carne mechada carne de melena de león como podéis ver la que coseché antes está aquí ya simplemente con aceite y sal es importante lo que es novedoso la parte especial un poco de melena de león parece una arepa de carne mechada una arepa pelúa que llaman para los que no lo saben la arepa es como una tortita hecha a base de harina de maíz precocida yo voy a degustar el manjar mechada 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 mechada